En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com y en Arcanos.com es donde debes ingresar si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Nuestro sitio web lo ves en la parte superior, siempre en estos videos. Una vez ahí, dale clic a las tarjetas de crédito que están girando. Dinero, negocios, finanzas, esta semana. Te estás esforzando y mucho. El problema está en que algunos esfuerzos son inútiles, no tienen pues la efectividad que quisieras porque no hay una buena planificación. Has dejado pasar una oportunidad importante, quizá porque considerabas que, bueno, podías hacerlo a tu manera, no era necesario contratar a personal más especializado, quisiste ahorrarte dinero, en suma. Ahora te puedes arrepentir de esto, pero no es tarde, nunca es tarde cuando uno pretende resolver y corregir sus errores. Hazlo de una vez. Trabajo, dependiente, profesión, esta semana. Cambios, muchos cambios y positivos a tu favor. Vas a salir muy bien librado de lo que para otros va a ser una situación de crisis. Y esto es porque has tenido un comportamiento bastante, en un momento, perfil bajo, sin meterte en problemas y cumpliendo lo que tenías que hacer. Tan simple que suena eso, pero otros no lo entienden. Bien por ti, en este caso, que no comprendieron eso. Te va a ir bien, vas a crecer. Incluso es posible algo nuevo, algún tipo de promoción o ascenso. Bien por ti. Amor, esta semana para el hombre, del signo Virgo. Comunicación muy fluida con una persona que está lejos y que te interesa mucho. Realmente te conmueve, altera tu mundo de manera positiva, intensa. Es posible incluso la realización de un viaje, un traslado, para propiciar un encuentro tanto tiempo anhelado. Lo pasarán muy bien. Amor para la mujer, del signo Virgo. Te has esforzado mucho para que tu relación funcione, pero solamente has visto un aspecto de la relación. No te has dedicado al todo, o sea, le diste mucha importancia y está muy bien que lo de ustedes pueda durar, pueda ser sólido. Pero en ese trayecto, en ese camino, los sentimientos fueron decayendo, no te diste cuenta. No le diste prioridad a eso. Pensabas que tenías todo ganado ya y eso nunca es cierto. Uno siempre tiene que estar ahí, esa imagen conocida del amor como una plantita que hay que regar. Bueno, es lo que faltó hacer. Hazlo de una vez antes que la situación empeore. Muchísimas gracias.